Pensar y un médico, Santa Rosa de Lima. ¿Tú sabías que Santa Rosa de Lima nació aquí en la República Dominicana? ¿O vino aquí a la República Dominicana? Desconocí ese dato, por eso es que hay que estar al lado de maestros. Vámonos con Vladimir y Paula. Cobertura total en este colegio es en Santa Rosa de Lima, sector Pueblo Nuevo, aquí en San Francisco de Macorís. Diversos colegios, mesas han sido instaladas. Además, observamos cómo los ciudadanos, los franco-macorizanos, han llegado desde tempranas horas para ejercer el derecho a la democracia. Observamos cómo en la puerta principal los agentes policiales realizan el trabajo de lugar, de supervisar, de percatarse, ¿verdad?, que todo esté bajo control al momento de acceder los votantes. Algo que nos ha llamado la atención y al mismo tiempo, ¿verdad?, es justamente esto lo que vemos. Ahí está. Recuerden ustedes que nuestro país se encuentra dentro de los países que hasta el momento ha contraído el virus del coronavirus. Y observamos cómo una de las vocales, justamente con una manita limpia, hace un momentito le acaba de dar, ponerle, ¿verdad?, a esta votante, manitas limpia para evitar, justamente, algún tipo de contagio a propósito de el coronavirus. Repito, este es uno de los centros también más disciplinados, si podemos decir así, en este sector Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís. Y vamos a ver si podemos en estos momentos, mientras observamos cómo dos votantes están ejerciendo su derecho en estos momentos, y si podemos conversar con la presidenta de este colegio electoral para que nos diga cómo marcha todo hasta el momento. ¿Cómo marcha todo, presidenta? ¿Su nombre? Mi nombre es Nilsia Cabral. Hasta este momento está todo marchando bien. Las personas están acudiendo a hacer su voto. Y como usted ve, estamos tomando también la precaución de tener la manita limpia. Y todo hasta ahora está bien. ¿Ha sido una decisión de ustedes como mesa, o ha sido una decisión ya porque hemos visitado otros recintos, otras mesas electorales, y la primera que observamos, justamente, manitas limpias en esta? Eso es decisión de la Junta. La Junta Electora ha enviado la manita limpia, a pesar de que nosotros también la traímos. Nosotros vinimos preparados. Pero fue opción de la Junta entregárnosla a nosotros para cada persona que pase por aquí, por el centro. ¿Cuántas personas están destinadas para ejercer el voto en esta mesa, en el día de hoy? 356. 356. ¿Hasta el momento todo marcha tranquilo, en calma? Hasta ahora sí. Todo positivamente. Las personas están viniendo a acudir. Como realmente se convocaron desde las 7 de la mañana, asimismo están participando desde las 7. Muchísimas gracias. Entonces, en esta cobertura total, continuamos en este colegio electoral, dispensario Santa Rosa, y observamos también, como hemos visto en otros colegios, los delegados de los diferentes partidos políticos, quienes observan el proceso en el día de hoy, mientras continúa la labor de prevención por parte de la segunda vocal sobre el coronavirus. Y nos gustaría que nos dé un poquito también a nosotros, ¿verdad? Ahí está. Muchísimas, muchísimas gracias. Mírenlo ahí, manitas limpias. Manitas limpias. Algo muy interesante en el día de hoy. Ahí está también la 007A también, el mismo proceso que se realiza, que se lleva a cabo en el día de hoy. Vemos los delegados de los diferentes partidos políticos, observamos los representantes, el presidente de la Junta Central, y vamos a ver cómo se encuentra entonces en las afueras este recinto. Muchísimas gracias, gente, cómo se encuentra en las afueras este recinto concurrido de personas. Recuerden ustedes que las personas ejercen el voto y luego se quedan en las afueras para hablar, para... Y esto siempre es lo que reina en el ambiente. Vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí. Y usted, hermano mío, ¿cómo es el nombre suyo? Carlos. ¿Carlo ya votó? Claro que sí. ¿Hace ratito que lo hizo? Hace como 10 minutos. ¿Cómo se sintió Carlos en ese momento? Pues voté porque me sentí bien. Porque tenemos que dar un cambio obligado. Bueno, ahí está, lo dijo Carlos, señores. Continuamos por aquí. ¿Y usted ya votó? A ver, no, todavía. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado entonces? No, porque voy para allá, dar mi voto por Siquio. Ay, lo dijo Dios mío. ¿Y usted? Ya yo voté, Siquio es que va. Bueno, ahí está, señores, mencionando unos candidatos. Vamos a ver, continuamos por aquí, hermano mío. ¿Ya votó? Todavía. ¿Todavía? ¿Y qué ha pasado? No, el proceso está muy bonito, está muy organizado. Ojalá sea así, se mantenga así. Bueno, ahí está, como les decía, ¿votó, hermano mío ya? Sí, ya voté. Ya votó. Claro que sí, no es donde está mi techo. Y creo que porque yo voté va a ganar. Bueno, ahí está, señores. Entonces, en esta cobertura total, como les decía, este centro, aquí Santa Rosa de Lima, en este dispensario, es uno de los más organizados, tranquilos. Aquí no hay ningún tipo de temor. Hermano mío, ¿cómo va todo? Está todo bien, la gente que acuda a votar, es un derecho de todo dominicano. El entusiasmo de nuestra gente del sector Pueblo Nuevo, aquí en San Francisco de Macorís, en esta selección, hermano mío, ¿cómo marcha todo? ¿Y este proceso, cómo lo es? ¿Ya votó? Yo llegué a votar ahora y la votación tan fácil, votar, la gente que acuda masivamente a votar, que está bien, está bien la votación, me voy a estar tranquilito, quieto. O sea, ¿te sentiste bien o sentía que con el método anterior o se hizo bien el manual? No, el manual se hizo bien, el manual. Sí, el proceso es rápido. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con eso, claro, claro, viejo. Estamos de acuerdo con eso. Bueno, excelente entonces, señores. Excelente entonces, ahí está. Vemos en las afueras de este dispensario, de este centro de capacitación, aquí en el Santa Rosa de Lima, en San Francisco de Macorís, en el sector Pueblo Nuevo. Cobertura total para Telenor en estas elecciones municipales 2020 en Cámara Neudi Paula. Vladimir Paula, regreso con ustedes al estudio. Hermanos.